Los frentes fríos han ocasionado que se incrementen los casos de enfermedades respiratorias en el país, dijo el doctor Alejandro Lagos. Las enfermedades respiratorias han venido presentándose día a día, principalmente por el clima. El clima frío, los frentes fríos han contribuido a que las personas padezcan de enfermedades respiratorias. Una de las principales etiologías que están causando las enfermedades respiratorias son las virosis. Las virosis que como estamos en tiempo de la tal pandemia, pues todo se le echaca a esto, al otro, al otro. Pero la verdad es que las enfermedades respiratorias cursan con el dolor de cabeza, la rinorrea y el dolor de garganta. ¿Por qué? Porque inician con enfermedades respiratorias de vías superiores, que es la faringe y la laringe. Y por eso es que nosotros tenemos ardor de garganta, congestión nasal o rinorrea. Y lógicamente que hay un poco de lagrimeo o de epífora. Lagos dio a conocer cómo fortalecer el sistema inmunológico ante dichas enfermedades. Normalmente la alimentación se considera que tiene que ser a base de aquellos que tengan vitaminas como la A, la C, la D. Como aquellos que tienen minerales como el zinc, como el hierro. Y lógicamente que todos estos elementos necesarios para levantar el sistema inmunológico, porque ese es el objetivo de la buena alimentación. Elevar el sistema inmunológico o tenerlo tan potente como para resistir una enfermedad respiratoria leve, como es una gripe, como es un resfrío común, o como son las enfermedades respiratorias adquiridas en la comunidad, que no ameritan más que usted tenga una buena condición de salud, una buena alimentación. ¿Dónde las podemos encontrar estos alimentos que son necesarios y esenciales? En las frutas, como el limón, como la naranja, como el banano, como la sandía, como el melón. En las legumbres como en la coliflor, como en la zanahoria, la cebolla, la chiltoma y lógicamente que los minerales los podemos encontrar en la... Noticias 12, Darlen Tellez.